Galaxy S20 Plus, sin temor a equivocarme, este teléfono debe ser uno de los mejores teléfonos de este 2020. Lo que estaré haciendo en este video es compartiendo con ustedes las configuraciones que yo utilizo para sacarle el 100% a este dispositivo. El rendimiento lo llevo al 100% con estas configuraciones. Vamos a las configuraciones, seleccionamos pantalla y en pantalla vamos a seleccionar la resolución de la pantalla. Como pueden ver, viene al máximo, vamos a seleccionar 2400 x 1080p, aplicar. Ahora vamos a seleccionar donde dice fluidez de movimiento. Este teléfono viene corriendo a 60 GHz, pero tiene la opción de ponerlo a correr a 120. Esto lo que va a hacer es que el teléfono va a sentirse mucho más rápido. Vamos a seleccionar aplicar y listo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo, vamos a buscar donde dice cuidado del dispositivo. Vamos a seleccionar y acá vamos a seleccionar batería. En batería, vamos a seleccionar donde dice modo de batería. Vamos a seleccionarlo y como puedes ver, viene con la opción optimizado. Vamos a seleccionar alto rendimiento porque eso es lo que estamos buscando. Seleccionamos alto rendimiento. Acá en la resolución de la pantalla, debes dejarlo en FHD para que no cambie la fluidez que está en 120. Seleccionamos aplicar. Vamos a ser paciente. Dejemos que el teléfono haga el trabajo y entonces lo que está haciendo ahora es que está optimizando el teléfono al 100%. Y eso es todo. Ahora vamos a las configuraciones nuevamente y tienes que activar opciones de desarrollador. Pero antes tienes que activar esta opción y te voy a mostrar cómo hacerlo. Para activarlo vas a seleccionar donde dice acerca del teléfono. Vas a seleccionar donde dice información del software. Ahora vas a seleccionar donde dice número de compilación. Vas a seleccionarlo varias veces hasta que se active. En el caso mío no se va a activar porque ya lo tengo. Cuando se active, vienes nuevamente al menú y vas a buscar la opción de desarrollador que te va a aparecer acá. Seleccionamos opciones de desarrollador y acá en esta opción lo que estaremos haciendo es bajando las animaciones. Les voy a mostrar. Acá donde dice escala de animación de ventana. Esta viene a 1X. Esto lo que hace es que determina la velocidad en la cual la transición se muestra. Les voy a mostrar. Vamos a seleccionar la 2X. Cuando la seleccionas 2X, acá en el menú puedes ver la transición que es un poco más lenta. Eso es lo que hace esta opción. Acá lo vamos a seleccionar en 0.5 y como puedes ver, mucho más rápido. Y eso es lo que estamos buscando, que el teléfono esté rápido. Ahora vamos a la segunda que dice escala de animación de transición. Esta opción lo que hace es que determina en la velocidad que la animación se muestra cuando abres una aplicación. Les voy a mostrar. Vamos a ponerla a 2% y vamos a abrir una aplicación en Play Store. Puedes ver la animación. Tiene como esta animación. Eso es lo que hace. Acá te voy a mostrar. Vamos a seleccionar la que es la segunda escala de animación de transición. Y vamos a ponerla a 0.5. Y como puedes ver, mucho más rápido. Con mucho más fluidez. Y de esta manera es que usted le saca el 100% a su Galaxy S20 Plus. Y bueno mis amigos, hasta aquí hemos llegado. Y espero que el contenido de este video haya sido del agrado de todos ustedes. Si te gustó lo que viste, considera suscribirte al canal, dale like, comparte el video, comenta. Y bueno mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo video. Que tengan todos un bonito día.